Las 7 y 22 minutos de la mañana, 6 y 22 en Canarias. En la primera semana de abril de 1973 se estrenaba la serie infantil Doraemon, el gato cósmico. Para hablarnos de los inventos de este gato robot, acaba de presentarse en el estudio utilizando la puerta mágica que no sabía que tenemos, pero tenemos Irene García. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Solo estoy yo autorizada a utilizar la luz. La puerta mágica que solo puedes usar tú. La novita de cuerpos especiales. Prefiero no, te digo prefiero no. Te acabo de insultar. Hay una puerta mágica en el estudio que solo puedo utilizar yo. Suena bastante a brote. Me pasan cosas. Sí, sí, a intervención, pero bueno. Pero bueno, tremendo seriote Doraemon, ¿vale? Unos dibujicos que hemos podido disfrutar, pues niños de varias generaciones, de los 80, de los 90, de los 2000. Y para el que no lo sepa, la serie trata de novita, que es un chiquillo que, así sinceramente, pues no es muy espabilado, ¿vale? Y que constantemente le llora a Doraemon, el pobre mío, que es un gato robot que ha venido del futuro para que le ayude en su día a día con alguno de los inventos que guarda en su bolsillo mágico. Una serie, nostalgia, fantasía, nos gusta muchísimo. Mucho. A favor. Muchísimo. Gato robot del futuro, no echa bolas de pelo, echa chips. Efectivamente. Sí, sí. Un procesador. ¿Qué pasa? Que nosotros, viendo estos dibujos, pues la supertecnología de Doraemon nos parecía lo más, porque claro, es un gato que viene del siglo XXII, pero nosotros estamos ya en el año 2024, que bueno, que a nivel tecnología tampoco está tan mal, creo yo, ¿vale? 2024, que es el siglo de nuestra edad, menos de XXII. Así que yo hoy os voy a contar en qué consiste un inventico, y vosotros tenéis que adivinar si es un invento de Doraemon, el gato cósmico, o si es un invento real que existe gracias al esfuerzo, el trabajo y la investigación de la madre ciencia. Vale, vamos a jugar, perfecto. Yo soy muy buena, que me he visto todos los Doraemones. Todos los Doraemones. ¿Tienes licenciado en Doraemon? Sí. Vale, pues a ver si es verdad. Bueno, vamos a ver. El primero, es un exoesqueleto que al ponértelo consigue reducir hasta 10 veces el esfuerzo necesario para levantar un objeto. ¿Doraemon o ciencia? A ver. Luce ciencia. Esto, yo Doraemon, por ejemplo, no lo he visto, pero yo esto lo he visto en Alien, lo he visto en Avatar. Claro, pero porque se lo dio Doraemon. En Hospital Central también. Luce ciencia. El médico de familia. El médico de familia, ese capítulo no se suele hablar de él. Uno en el que Marcial, un capítulo en el que Marcial levantaba toda la mesa con el desayuno Marcial. Era como, la verdad que era un capítulo espectacular del que se habla muy poco. Yo creo que ciencia. Yo también creo que ciencia. Bueno, la respuesta es... ¡Sí, science! ¡Science! Vamos allá. Doraemon, te digo que tiene cacharras para tener superfuerza, pero esto no lo tiene, ¿vale? De lo que yo estoy hablando es del exoesqueleto Robomate, desarrollado por una universidad sueca y está orientado al obrero de la construcción porque con él puedes reducir, como he dicho, hasta 10 veces el esfuerzo para levantar un objeto y además protege tu columna vertebral. ¿Qué le pasa a los suecos? Entre los muebles que se montan y el exoesqueleto para cargar cosas. Esta gente vive en una mudanza. Cerebro galaxia. Cerebro galaxia. Cerebro galaxia. ¿Por qué así podría cargar mejor a pulso con el peso de ser el único ser funcional de esa familia? Total. Lo siento muchísimo. O sea, ¿cómo es esa madre que le va a dar un ictus en cualquier momento? ¿Cómo es ese padre que le gusta mucho el sake? Que de esto no se habla. Es verdad, no se habla. Vale, entonces pues le habría venido. Esa madre es cualquier madre, también te digo. Ya. O sea, yo no veo a diferencia de la mía. Real. Es verdad. Cuida mucho a tu mamá, Lala. Ya, bueno, pues es lo que hay, es verdad. Vamos con el siguiente, que es un monitor en el que se pueden proyectar imágenes que corresponden con los sueños que está viviendo una persona. ¿Doraemon o ciencia? Doraemon, de manual. Yo espero que sea Doraemon porque me da muchísimo miedo que eso exista. O sea, yo no quiero ver mis sueños proyectados en Granada. No quiero ver eso. Bueno, es que yo el otro día soñé que me liaba con Kiko Matamoros. O sea, que quiero decir que espero que no pase. Estamos hablando de que puede existir un aparato en el cual tú llegues aquí al trabajo y digas, chicos, vais a flipar lo que he soñado esta noche. No, no, no. Hagas así y veamos a Lala liándose con Kiko Matamoros. Prefiero no, con todo mi cariño hacia ti. Espero que no, pero me pasó. Bueno, pues la respuesta es el canal de sueños de Doraemon. Ah, menos mal, menos mal. Te puedes seguir liando con Kiko Matamoros. No pasa nada, ¿vale? Bueno, sería peor con Koto. Ya, es verdad. Mira. O con los dos. Tengo que poner un acerijo porque que sepáis que ya hay un equipo de investigadores de Japón que está trabajando en una inteligencia artificial que consiga hacer posible la proyección de los sueños en una pantalla en alta definición. Vale, lo siento mucho. Esta sección, si me llega a caer el lunes que viene en vez de hoy, pues a lo mejor la respuesta hubiera sido ciencia. O sea, que estamos ahí ya, ¿no? Estamos ya. Vamos de camino. Es un movidón, ¿eh? Estamos ya cerquita de proyección de sueños. Aquí, de repente, imagínate que te gusta alguien de trabajo que no quieres que lo sepa, pero tú subconsciente que es muy loco, de repente lo proyecta y todo el mundo se entera de ese tipo de cosas. Pero tú subconsciente nunca hace eso, siempre te lías con quien no veías venir. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos con el siguiente que es un pequeño helicóptero unipersonal con el que desplacerte volando por el cielo. Helicóptero, helicóptero. Ya. Vamos. A ver. Es el gorro costero toda la vida. El gachetocóptero. El gachetocóptero. De siempre. ¿El gachetocóptero? De gachetocóptero. Bueno, es que tengo 40 años. Perdóname a veces por cuarentañear. Es Doraemon. Pero es un helicóptero, no es... O sea, es helicóptero entero. Es un helicóptero unipersonal, que tú vas así, recatado. Eso es el helicóptero. Ah, uno de... Ah, pues puede ser ciencia también. He visto vídeos en YouTube de gente de la India fabricándose esto ellos solos con sus cosas. Yo digo que sí, que es ciencia. Yo digo que es ciencia. Bueno, pues la respuesta es... Yes, science. Es ciencia. Hola. Vale. Qué buena. Es el G en H4, helicóptero unipersonal más pequeño de la historia. Muy bonito. Alá, yo quiero. Muy bonito. Y también te digo que te matas. ¿No les pasa cuando ves los drones grandes que la gente se cuega y tal? Digo, espera, que te matas, pero escúchame, a los 10 segundos. O sea, que es como una batidora sin... Bueno, en fin. A mí me gustaría venir después a la brada a este estudio con mi helicóptero. A ver, más chulo que el gorro cóctulo, que es una gorra con una helicia así muy fea. Ya, ya, esa va precioso, ¿eh? Bastante mejor. Irene García, muchísimas gracias por hacernos distinguir lo que es realidad de lo que es Doraemon. ¡Gracias! ¡Gracias! Doraemon. ¡Gracias!